Arte, todo de la mano de la gran artista Nushi Muntavski Ay, amor, qué linda Me gustó recién como que nos abrazamos, dimos una vuelta y me terminé con un anillo Me roban, me lloré hace un anillo, nunca me salió tan lindo Porque estoy tan finita jarjarana, que se me caen los anillos de los dedos Esta jarjarana me gusta mucho Es de Humberto, no es de los personajes de la dimensión Igual que escuchaba en el auto, hay labio 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 Es él, es él Labio, labio, labio Bueno, amor de mis amores Hoy, amor Hoy, amor Amor y arte Amor y arte y uniones matrimoniales de artistas reconocidos Donde a veces funciona bien, hay amores eternos, a veces funciona mal A veces hombres apoyan a sus mujeres artistas, a veces dicen sos un sorete Les gusta siempre apoyar a la mujer artista siempre que a ella no le vaya mejor que a él Por supuesto Hasta el momento en que a ella le va mejor que a él, ahí, mmm, wrong, danger Igual ellos siempre saben más Siempre saben más Siempre saben más Las mujeres sabemos más Hay un montón de casos, bueno, digo nombres al aire porque lo que yo quería es cada tanto traigo una parejita así común, matrimonios y algo más Y algo más, claro Porque me parece interesante Sobre todo va cambiando a medida que cambian los tiempos y las modernidades Donde, bueno, ya ahora ya no se puede negar el trabajo de una mujer Aunque sigue pasando Todavía Todavía Para empezar con este grupo de matrimonios de artistas famosos voy a empezar con un grupo local, con un matrimonio argentino Bien, argentino ¿Por qué empiezo con un argentino? Porque también quiero que los oyentes que están tan ávidos y contentos y que me preguntan y que responden de arte puedan tener la posibilidad de ver la obra de lo que estoy hablando Esta muestra que voy a hablar es una muestra de un matrimonio Gente, se llama ella Ahora ya estamos viendo de qué se trata este libro Precioso, que me encanta porque está como Con relieve El relieve que tiene para cuando le pusieron las fotitos y los nombres Y el libro es precioso Es hermoso Por eso te lo mandó Lupe Requena del Malva Gracias Lupe Requena Y que los invitó a que hagamos el recorrido Yo voy Humberto no puede Yo los lunes, el lunes Los lunes yo no puedo Hagan los lunes que yo puedo ir No, yo no puedo Humberto López Yo voy a ir a comer No, no se puede Y quiero que hagamos No, no se puede, no se puede Un lunes completo Tenemos los martes, vamos a ir los martes No, el martes no puedo Bueno, pero eso sí Escúchenme, no se peleen Vamos dos veces si no Escúchenme Hace un montón que no iba Malva Está muy lindo Está lindo Malva Está lindo, está renovado, está con aires nuevos Casi todos los lugares ¿Para la placita seca tuya? Para el culo ¿Por qué? Porque se han salido muchas piedras Pero estamos ya hablando con Emilio Charrea Que es el director de Malva Para restaurarla Restaurarla y vamos a hacerle un Un algo más Un matrimonio Muy bien Exactamente Para que no pasen estas cosas del deterioro Exactamente, una modificación estructural Pero manteniendo el espíritu de Burlen Marx Pero ya, falta poquito Entonces, vamos de lleno a este matrimonio Estamos hablando de una pareja Ella, Yente ¿Es el nombre? O Yente En realidad el nombre es Eugenia Krenovich Como aprecio ¿Qué es el nombre? Que es Eugenia Eugenia es hermoso Y él, Juan del Prete Epa Vamos, vamos Perdóname por adelante Dale Que podemos Entonces, podemos Entonces Dos Los dos vienen de familias muy diferentes Juan del Prete Viene de Italia De un lugar que se llama Basto Yo no conocía Nace en 1897 Un señor muy rusticote Muy tipo volcánico Muy ironio De hecho Tosco, Roberto Tosco, Roberto Y de hecho Siempre habló mal el castellano O sea, un tano de esos Que agarraba la tanada Agarraba la tanada Viste que hay Ella en cambio De una familia judía Nació en Buenos Aires En 1905 Ella, algo atípico Estudia filosofía Apoyada por su familia Para una mujer en esa época Exactamente Y de hecho Va a estudiar en un momento a Chile Donde se empieza a estudiar Bellas Artes O sea Con una formación más delicada Y ella Reflexiva Tranquila Y bueno Se conocen Él se instala en La Boca Como Ventano Donde ahí se conecta Con todos los artistas De La Boca En 1900 La Cámara Quinquela Victorica Tiquitiquitiquiti Por supuesto Cúnzolo Y en un momento Había en ese entonces En los 1900 Una asociación Llamaba Amigos del Arte Una cosa muy muy importante Donde pasaba de todo Literatura Cine Que siguió Mucho tiempo Haciendo bastante tiempo Y de hecho Malva También le hizo un homenaje Hace unos años Ahí Ella un día Que pintaba Y dibujaba Cosas muy delicadas Va a ver la muestra de él En 1935 Ve una pieza Que ahí la puse en mi Instagram Subí varias piezas Para que puedan verlo Y ella mira Está mirando la obra Y él se le acerca Dice ¿Qué opina? ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué opina? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta señora? De usted Y medio flojo No Me encanta que ella le diga Así De biache De biache Exacto De biache De biache No de biache Cosí 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 De flojo Le dice La verdad No me piache Niente Ahí Obvio Imagínate que un hombre Pintor Una mujer Le diga eso Bueno Ahí hay como un flechazo Y empiezan un recorrido juntos Decirle que no Y te va a seguir toda la vida El poder del no El poder del no Se llama eso A mí me cuesta bastante Porque vos sos muy puta Pero Pero boluda Porque por el sí me pierdo Bueno Bueno No diga siempre que sí No, no A partir de ahora Todo es un no No Todo, todo, no Bueno Casi todo Bueno A partir de que empiezan a vincularse Y a salir Y ta, ta, ta Y a no sé A festejar Como se llamaba en ese entonces En los años 30 El estar cerca de él Pero no es que él es su maestro Pero el estar cerca de él A ella le empieza a modificar la cabeza Él es un señor que ya trabajaba Lo no figurativo O sea, un tipo de obra que estaba muy en boga En los 30, en los 40 Es el arte concreto Tiki, tiki, tiki Y ella, entonces ¿Qué hace? Rompe toda la obra que había hecho antes ¿Qué había hecho ella antes? Porque ahora estoy viendo lo que Eso Porque Están cosas divinas De las catedrales Que me vuelve loca Pero ¿Qué había hecho antes? Era más dibujos lineales Retratos de la familia Ah, eso es lo que hablabas Claro Niñitas, cositas Rompe todo ¿Rococó? No, no Más bajo Más suave Entonces, bueno Y se mete en el mundo del arte abstracto No figurativo Transformándose en la primera mujer Que trabaja sobre estas formas Y ahí empieza toda una cosa Donde la gente En esa época No No la miraban a ella Entonces Al no mirarla a ella Me sigo volviendo loca Lo que pintaba ella Eso ¿Ves? Son dibujitos infantiles de nenas Muñecas dibujaba Exacto Muñecas en lápiz dibujaba Me vuelvo loca Y con el nombre Matilda Serafina a los 7 años Serafina León Y la prima Octavia Porque, digamos No estaba mal Pero qué lindo ¿A dónde se fue? Bueno, y son las dos únicas piezas Que quedaron De lo que ella hacía De lo que ella rompió Bueno, por supuesto Rompió ella misma Se rompió todo Todo Y claro Lo bien que hizo Y por supuesto No, que ni vean esto Para el otro Para no quedarse atrás ¿Qué hizo? Rompió todo Rompió todo Pero con una diferencia Él fotografió todo lo que iba a romper Y lo que les decía Ella al ser un poco más retraída Al ser de hecho No estaba muy bien visto Que una mujer fuese artista en esa época Se encargó de documentar Todo el trabajo de él Como quien, viste Guarda el recorte del diario Le hacía la carpetita El documento Y eso parte Eso también está en la muestra de Malva Que está buenísima Bueno, la cuestión es que Comienzan una vida juntos Y el primer trabajo importante Que hace ella Que me encanta Hace como una especie de Novela Unas acuarelas Con la vida de ellos dos Ay, me encanta Con un alter ego Ella se llamaba Ay, ¿cómo se llamaba? Que me encanta Que me vuelve loca Fragilia O bueno No, no, no Claro Es como representando A ella A ella Ella, la santa La buena La ama de casa Y la que hacía labores La maestra de labores Labores No saben lo que son Hay mucho bordadito En todas las cosas Eso te iba a preguntar ¿Qué técnica usa? Porque es que es maravilloso Eso es un collage Fíjate que es más o menos Es contemporáneo A la época de Berni ¿Te acordás que Había mucho collage con puntillas? Sí O sea, es como Esos son todos Porque me vuelve loca Cuando tienen todos Como unos hilitos De las caritas Es maravilloso Cómo lo maneja Y hace a la bobe Al abuelo Y usa cosas Es hermoso Los retratos familiares Y en esa novela Se pone de manifiesto En realidad La bobe Mira la bobe Mira la bobe No, no sabés Lo que es en vivo Esa obra No, no, no ¿De dónde está esa obra? Todo está en el malva Vamos al malva ¿Qué estamos haciendo Con el malva? Vamos al malva Vamos al malva Todas esas obras Maravillosas Tienen Ellos no tuvieron hijos Tenemos obras Cada obra era un hijo Exacto Habla un poco La curadora De esta muestra maravillosa Que es la curadora En jefe de malva Que se llama Marita García Que le mandamos un beso Beso, Marita Marita que es lo más Ella habla Una bruta Es en la radio Yo sí, la verdad Te hago un trabajo Bien, tranquila Una bruta En la radio Una hora Me decía Como si estuviera en la feria No, todos te aman Todos te aman No tienen hijos Pero su legado A la soledad que pasaron Son Es la potencia de ellos Que sobreviven En la obra que deja Pregunta Él Ella se agarra De hacer collage De él O él de ella O los dos Entran al collage Como dos loquitos Ocurre algo La muestra está como En dos Dividida en dos sectores Uno que yo lo llamaría El encuentro El enamoramiento El noviazgo Y otro lo llama Voracidad En esta parte Donde En voracidad Ellos en realidad Todo Todo Rompamos lo anterior Todo 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 Hacen informalismo Hacen collage Meten una olla O sea O sea Aprueban Investigan Y todo Les sale bien Y es muy impactante En ese espacio Porque ahí reconoces Con respeto Los colchones De Marta Claro Está todo por ahí Eh bueno Gumier Mayer Marcelo Pombo Digamos Ahí porque Utilizan color rosado Cuando nadie Utilizaba Porque era como Merza Y de nena Y unos trabajos Y hacen mucho bordado Ella borda las telas No sabés Lo que son los tapices Unos tapices Pero digamos Lo que también ocurre Que eso no lo conozco En muchas parejas Porque estuve mirando Miles de parejas Es que se empiezan A hacer una simbiosis Desde la obra Desde la Ah mira que interesante No solo de ¿Por qué? A ver Porque empieza a pintar Uno como el otro Pero no de una Porque él tenía un taller No con imitación No con imitación Él tenía un taller Fuera de su casa Él trabajaba solo Y ella trabajaba en la casa Porque también era Hama de casa Ah claro Hacía todo Hacía todo La burra de esta casa Estaba acostumbrada Estaba acostumbrada Hacía todo Por ejemplo Cuando compraban Electrodomésticos El embalaje Se lo repartían Ella se quedaba Con el pergofort Y él se quedaba Con los cartones Vamos a seguir Sabes lo que te hago con esto A ver que se te ocurre a vos Bueno Ahí también Otra cosa Ahora que uno usa Cada porquería Cada artista Ay me encanta Quiero No puedo tener en mi casa Retrato Recuerdo La hermana Y en vivo Se te eriza la piel Es muy hermosa Ella es muy bella Y todo el tiempo Él le hace un retrato A ella Muchos besos Entre ellos O sea Hay mucho amor Estuvieron Pero como más No como Bueno Dalí Bueno Vamos a hacer Dalí Gala Eso No me acordaban a Gala Le iba a decir Sofía Gala Le iba a decir Bueno Yo creo que la mamá Se inspira en Gala Pero En ese caso en particular Él la usaba Él decía La musa La musa La musa Pero le cagó La vida a su carrera Le cagó Ella era un gran artista Claro Ella era más literatura Y aparte era la mujer De Paul Lelouard O sea Escribía Pero también Hacía fotografías Le cagó la carrera No sé No conoces a esta criatura No sé Pero es una criatura del señor Muy linda que venga Y se presente así La cabeza Pero fue con él Fue con el día Sí, fue con Humberto Vino a ver La pecera A ver qué pescado se ha habido A vos te vino a ver Escúchame Bueno La cuestión es que Eso también es muy interesante Primero porque fueron De gran influencia En el arte contemporáneo Y a la vez raro Porque Nadie da cuenta de eso ¿Viste? Porque digo ¿Por qué no se estudia? Bueno, yo no fui a una escuela Donde me enseñaron mucho arte Que digamos capaz que a mi hijo sí Se estudia Pero a gente nunca se lo estudió Recién estos últimos años A ella, digamos A él sí El de los señores El de los señores Sí, claro No, a ella nada Pero a ella nada No, a ella hace muy poco tiempo Gracias justamente a Marita García Y a Adriana ¡Hola Marita! Marita ya llegó Al mal va Al mal va Marita ya llegó Bueno, que recuperaron Este trabajo de esta mujer Que es única Estuvieron 50 años juntos ¡Epa! Un montón 50 años juntos ¿Viviendo en donde? ¿Seguían viviendo en La Boca? ¿Dónde vivieron? No, 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 no Ya vivían Creo que en Palermo En una casa Pero muy humildes Muy humildes Pero de mucha producción Mucha trabajo ¿Y eran amigos de quiénes? Porque después Quinquela ya no estuvo Bueno, eran muy amigos De otro matrimonio Que también ¿Hacían swinger? Claro que puede ser Eran como Bueno ¿Qué hacemos? Que trae una tela En la cruz Y Hacían ¿Cómo se llamaba el marido? Y Fernando Ciro Era como Fernando Ciro Y Elena Cruz Fiestas ¿Era festerro? Festerro Mirá, vos sabés que Justamente ese matrimonio Que era Tomás Maldonado Y Lidy Prati Todo lo contrario Lidy terminó En un Loquita En un psiquiátrico Por el maltrato de él Ay, no te creo Pero ¿Por qué? Porque él era medio Como mujeriego Pero aparte de mujeriego Todo el tiempo El puchimbol era ella Su obra El puchimbol era ¿Por qué hiciste? ¿Qué porquería? Y ella termina Medio loca Haciendo solo dibujitos Con birome No haciendo nada Para ver si quiere Hacer una porquería Porque tenía unas obras gloriosas Y él se la va como morfando Ay, qué tremendo Quiero decir esas historias No me cuentes las que terminan No me cuentan las que terminan Contame las historias oscuras Que me encantan Pero hay suicidios Te digo Te hice una listona La que viene Sí, me gusta Loca, loca Pero vamos al Malva primero Primero vamos al Malva Estarán ella y él Quiero que estén ellos dos La parejita Ellos dos ya han muerto Hace uno a poco ¿Cuánto murieron? En los ochentas A ochenta y cinco Ah, pero y uno al lado del otro Prácticamente ¿Cómo no se embalsamaron? Murió Porque era parte del arte Porque se hicieron colas No, no, no No, no Le ponían la piernita de él a ella Le ponían la piernita de él Le ponían a ella Las cabecitas les cambiaban Le mandamos un beso a Liliana Que es la sobrina Que es la que heredó Todo este legado Qué lindo Ser sobrina de dos artistas Sí, y de qué artistas Claro Él murió primero en el ochenta y siete En Buenos Aires Y a los tres años No hace tanto No Y en el noventa Ella ya no No quiero vivir sin él No No, no quiere vivir a esas parejas No, y me viene todo Menem Dijo No, ahora viene Menem Viene Menem Yo no quiero No tiene ni idea No van a hacer mierda Al labio Van a empezar más a hacer mierda Al baile de lo que ya estaba Pero bueno Me parecía lindo Traer un poco Internas Aparte también Quiero traer cosas Que se puedan ver Porque también La gente tiene que ir Ah Me olvidé Pero tenemos dos minutos Un poquito más Van a regalar Diez pares de entradas Los del Malva Para el Malva Que no es la Mander A nosotros Que no A nosotros ya tenemos muchas Ah No, pero lo que dice No, para regalar a nuestros oyentes A eso me refiero Eso es para los oyentes Entonces pueden llamar Dejan dato Bueno, pero lo vamos a hacer El martes que viene El martes Lo podemos hacer Lo vamos a hacer ¿Para cuándo es? Para cualquier Para cuando quieran Bueno, lo vamos a implementar Y vamos a tener entradas Para los oyentes Porque está buenísimo Que cuando Así como hablamos de obra Que no podemos ver Porque está lejos Que podamos ver la obra De la que estamos hablando La parte está re lindo Mariano Clusellas Hizo parte de La Puesca Junto con Mariano Valverme Que es una Cambiaron la arquitectura Del museo Hicieron ¿Ah, cambiaron? Hicieron en la sala Para gente Ah, para gente y del prete Hicieron paredes redondas Y hay unos sillones Yo ayer ya medio que me tiré Los sillones Y para eso Me hizo También para eso Una siesta pequeña Me levanto Pequeña con un chonguito Con Leo Batistelli Chonguito Chongazo Ajá Este Ahí nos quedamos un ratito Que en un momento El guardia dijo Si no hacemos nada Bueno Si no hacen mal Si no estás dañando la obra Que problema hay Que te tires un rato A ver En los museos La verdad que uno Lo que hace es interactuar Con la obra Vos ves cantidad de pibes Una vez yo me aluciné Creo que fue en el MoMA Que iban todos los pibes Del colegio Y todos estaban dibujando La noche estrellada De Van Gogh Ay que lindo Y estaba toda la obra Y los pibes Le cojaban unos tirados En el piso Que la obra que se está haciendo De Van Gogh Acá en En la rural Está buenísimo Te tiras en el piso Mirás la obra No está todo Pero bueno Algo de lo que está O sea no es solo una obra No son varias obras Como media hora De Veinte minutos Dura toda la La pasada Ah bueno Y está muy bien Y está muy bien Y te metes en el arte Y te tiras en el piso Y estás pelotudando Música o silencio Música Ah Muy bien Te va a gustar a vos Bueno Voy a ir Hablando de MoMA Gente hace dos años Ingresó a la colección MoMA Y ya está Mondrian Gente Y Torres García Lo importante Que es tener al lado Alguien que De tu pareja Tu amor Quien sea Que eleve lo que estás haciendo Y no que termines loca Como la pobre Como la Lidy Mal 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 Dibujando con virome Y venía de Cuadro Venía de ¿Qué estás dibujando? ¿Qué estás dibujando? Dejala ¿Qué estás haciendo? Dejala Que estás haciendo una obra divina Mirá ¿Qué chiquito? ¿Por qué estás chiquito? Porque lo hiciste disminuyendo ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que no te gustaba Tira eso El arte De la mano de la gran Nushimutavski Si quieren ver la obra Arroba Nushimutavski Nushimutavski En su Instagram Y esperen la semana que viene Que vamos a regalar entradas Para el Malva Para que puedan ir a ver Esto de gente Y lo puedan disfrutar Como nosotros Gracias Nushimutavski